Vamos a hablar de otro tipo de organización que es la organización secuencial indexada. Que se caracteriza por el acceso a un determinado bloque donde hay un conjunto de registros y a partir de ahí busca determinado registro en forma secuencial. Esto me parece un poquito complicado, vamos a verlo en detalle. Y vamos a empezar por mencionar que este tipo de organización usa tres áreas. Si te acordás del video anterior, la organización indexada como tal constaba de dos áreas. Una área primaria o el área de los datos en donde vos realmente guardabas los registros. Y otra área indexada que constaba de un índice, de un conjunto de índices que era mucho más chico que la otra tabla o que la otra área. Donde vos te ibas a buscar la clave del registro que querías acceder. De esa forma accedías directamente a la dirección del registro que se encontraba en el área primaria. Bueno, en la organización secuencial indexada vamos a tener también el área primaria y el área de índices. Pero vas a ver que hay un área más. Entonces, seguimos teniendo el área primaria y el área de índices. Cuando vos vas a llevar a cabo el proceso de escritura del área primaria, es decir, el lugar donde se van a encontrar los registros o los datos en sí, fíjate lo que va a pasar. Tenemos el disco. ¿Sí? Y esto vendría a ser la pista del disco. Pista 0. Después vas a tener la pista 1. La pista 2. La pista 3. Y vamos a suponer que tenemos hasta la pista 4. Todas estas pistas pertenecen a un cilindro determinado. Vamos a suponer que es el cilindro número 1. El proceso de escritura va a comenzar en la segunda pista de un cilindro determinado. ¿Por qué? Porque en la pista 0 se va a guardar el área de índices. Ya vamos a ver con un ejemplo cómo funciona más o menos esto. Cuando vos empezás a grabar, a escribir los registros en la pista, a su vez cada pista se divide en bloques. Y los bloques en sectores. Pero bueno, cada bloque contiene un conjunto de registros. Si, estamos hasta ahí. Entonces, digamos que... Voy a dibujarlo mejor, un poquito más redondo. Tu pista sería esto. Vamos a ejemplificarlo nada más. Este es tu bloque. Y dentro de este bloque va a haber registros. Registro 1. Registro 2. Registro 3. Registro L. La escritura de estos registros se va a hacer en forma secuencial. ¿Sí? Uno al lado del otro. Uno seguido del otro. Cuando llegue al final, cuando yo llegue acá, al registro Z, vamos a suponer, recién ahí, se va a pasar a la siguiente pista de dicho cilindro. Bueno, como te menciono, la escritura es secuencial. ¿Qué pasa si te quedaste sin pistas? Eso es lo que viene, es lo de diferente en este tipo de organización. Ya que si vos te quedas sin lugar en el área primaria para seguir escribiendo datos, entra en juego un área que se llama área de overflow. ¿Sí? Y vamos a ver cómo se trabaja con este área. Bueno, el área primaria, ya sabés, contiene solamente los registros que nos va a interesar, que le va a interesar al usuario, que va a contener la información interesante para el usuario. Ahora vamos a ver qué contienen estas dos áreas, o cómo funcionan esas dos áreas. Fíjate, el área de índices, va a contener algunos índices hacia los registros que están en el área primaria de datos. ¿Sí? Ojo, no va a tener todos, no necesariamente va a tener todos. Este área de índices, como te mencioné, se almacena generalmente en la pista cero de cada cilindro. Y cada entrada del área de índices va a tener dos datos. La dirección de la pista, de la pista 1, de la pista 2, de la pista N. Y va a tener la clave mayor que se encuentra en esa pista. Fíjate esto. Vamos a suponer que tenemos un área primaria con estos valores. Yo lo voy a adelantar para no perder tanto tiempo escribiendo. Y te voy a explicar en qué consiste cada campo. Bueno, este es mi área primaria. Lo puse así. Fíjate, cada cliente tiene un código de cliente que va a ser la clave que vamos a usar para acceder a cada registro. Y tiene estas particularidades. Yo lo voy a poner así, lo voy a remarcar con un círculo. Para identificar que en cada uno de estos comienza un nuevo bloque. Del 1 al 3 pertenece a un bloque. Del 4 al 6 pertenece a otro bloque. Y del 7 al 9 pertenece a otro bloque. En el área de índices, lo que voy a tener yo es algo como esto. Clave del registro. Y la dirección al comienzo del bloque. Por ejemplo, para el código de cliente 11, para el código de cliente 18, para el código de cliente 22. Yo voy a tener el puntero al primer valor del bloque. Si yo, por ejemplo, quiero acceder al registro 22, lo que voy a tener que hacer es fijarme la dirección o el puntero al bloque. Accedo al bloque y a partir de ahí lo recorro secuencialmente. Es decir, en orden ascendente. Pero, por ejemplo, si tengo acá el registro 46. Pongo la dirección 7. Y a partir de ahí recorro este bloque en forma ascendente. ¿Sí? Con lo cual, es mucho más rápido que un archivo secuencial. Ya que vos no tenés que acceder registro por registro. Hasta encontrar el registro que vos querés. Sino que accedés en primer lugar al bloque. A este bloque. Y a partir de ahí lo haces secuencialmente. Ahora vamos a suponer que cada bloque puede contener solamente 3 registros. ¿Qué pasaría si vos querés poner acá un código de cliente 43? Acá no lo podés meter. Ese cliente va a ir a parar a un área especial llamada área de overflow. Que es el área que te mencionaba hace un ratito. Y va a tener los siguientes datos de esta forma. Una clave de registro. Y va a tener los datos como código de cliente, nombre y teléfono. Entonces yo acá, digamos que tengo el cliente 43. Tengo el cliente 43. Y tengo el cliente 45 que tampoco lo pude meter acá en este bloque. Con lo cual, van a parar a este área especial de overflow. ¿Por qué van a parar ahí? Porque en el área primaria me quedé sin espacio para seguir colocando los registros en el orden secuencial que los necesito. El proceso es este. El proceso para buscar un registro es este. Me voy y lo busco acá en esta tabla. Y si no lo encuentro en esta tabla, al código de cliente, en este caso lo estoy buscando, voy y busco en el área de overflow. ¿Sí? Ese es el proceso con el que se lee un archivo secuencial indexado. Entonces, en el área de overflow van a ir a parar todos los registros que no pueden ponerse en el área... Primaria, primaria, donde están los datos, ¿sí? Vamos a ver cómo es un ejemplo de insertar un registro que no entra en el área principal y que va a ir a parar en el área de overflow. Te voy a escribir en pantalla lo siguiente. Fíjate en qué consiste esto. En la pista cero, como te dije, se va a almacenar el área de índices, ¿sí? Que va a contener el inicio, la dirección del inicio de cada pista. Suponiendo que uno es el comienzo de la pista uno, dos es el comienzo de la pista dos... ...y tres es el comienzo de la pista tres... ...y de toda el área de datos. Y también contiene... ...el valor mayor de la última clave que se encuentra en esa pista, ¿sí? Para la pista uno... ...el registro con mayor clave es el número doce. Para la pista dos... ...el registro con mayor clave es el número veintitrés. ...y para la pista tres, el registro con mayor clave es el cuarenta. Vamos a suponer entonces que queremos insertar dos registros. Voy a anotarlo acá. Queremos insertar el registro número siete y treinta y ocho. Es decir, el registro siete lo vamos a tener que insertar acá. El treinta y ocho lo vamos a tener que insertar acá. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo qué es lo que pasa. El registro siete lo voy a tener que poner acá. Voy a usar otro color... ...y para no ir borrando esto. Y fíjate, cuando yo ponga el siete acá... ...voy a tener que correr el ocho acá... ...y el registro doce... ...con clave doce... ...va a ir a parar... ...al área de Overflow. Y vamos a ver cómo se arregla esto... ...para tener una referencia a este registro. Como yo mandé el registro con clave doce al área de Overflow... ...el área de índices, este valor ya va a estar desactualizado. Voy a tener que actualizarlo. ¿Cómo? Bueno, fíjate lo siguiente. Te lo voy a poner acá, de otro color. Le voy a tener que decir que la pista uno, ahora... ...el valor de la clave mayor... ...de los registros que contiene... ...es ocho. Y le tengo que decir que hay... ...un registro... ...en un área de Overflow... ...indicándole el número de pista... ...la pista número cuatro... ...coma... ...la posición de la pista... ...sí... ...uno... ...y la clave... ...del registro. Y la clave... ...del registro. ...acá. Y el otro valor... ...38... ...lo voy a poner acá... ...y voy a correr el 40... ...uno más... ...y listo. No tengo que hacer todo lo que hice acá... ...porque... ...el registro con clave 38... ...entra en esta pista. Ya para concluir lo que es... ...el área... ...el área de Overflow... ...vamos a decir que... ...los registros del área de Overflow... ...se presentan... ...de forma encadenada... ...donde... ...el puntero... ...el próximo registro... ...sí... ...está compuesto por... ...uno... ...la pista donde va a estar... ...es decir... ...el número de pista... ...y el lugar que ocupa dentro de la pista... ...la posición que ocupa dentro de la pista... ...bueno... ...eso es... ...ya para cerrar... ...lo que es el área de Overflow... ...y así cerrar... ...lo que es... ...organización... ...secuencial... ...indexada... ...espero que el video... ...te haya gustado... ...y si es así... ...pulgar arriba... ...y compartilo... ...gracias...